Música Vamos a empezar para mi compadre Junior Candeloso desde Nueva York ¡Venga el chocolate! ¡Venga el vasito perro! ¡Fantoche! 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 Música 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 Esta noche el beca Viejuita El villano Vamos 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 Llegaron Todos los villanos Todos los villanos Todos los villanos De guerreros somos una organización Formamos Los villanos y villanas No se lo llamamos Al villano Alex Juárez Beto Récord Aquí Alcalif Churritos Venga producción Señorla Para viejito El reyito Récord Sanadino Récord Marlo Miño Triste Bracelis Lupita Campos Valdicenla El villano del salón Fandoche Fafafandoche Esta noche empezamos Para El famoso chocolate Yo me voy Tenga el pasito perrón Fafafandoche Cuando salimos son bailes Por una sola razón A representar a mi organización Reyes Leyes 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 Simón Ese Patrocero de corazón Estrejita Timo Mix Dani Récord Esa caprichosa Cielo Gris Me encanta Fiat De Toni La de Naraceni Corrisa Gufi Pato Récord La chinita El famoso Fafafandoche Venga mi compadre Cris Patos Locos Llegó el Cotorro El famoso Calentano Ese Conega La banda De Tlapalige Pastrana Ven en costa El Chano Es un viejo A banda Fafafandoche Canalinos 26 El Boti Tampo Zorri Chucky Charro Asper Pana Esamos Zontito Diabólico 666 Rosa Rosa Long Agro Aster Scorpion Latino Pecador Motada Grimo La barra La banda De Santa Cruz Fafafafan Venga Junior Candeloso Inalcanzable Estraviesas Scandi Fafafan Producción De Buffy Echel La tienda De la cuchilla